Vamos por la dignificación de la zona conurbada, Pedro Landero. El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, continuó con su gira de agradecimiento por las comunidades del municipio. En un encuentro con lugareños de Elegido El Cedro, se comprometió a continuar con la dignificación de la zona urbana mediante los servicios públicos. Nacajuca, Tabasco a 8 de octubre. El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, sostuvo un encuentro comunitario en Samarcanda y El Cedro. Pertenecientes a la zona conurbada, donde refrendó su compromiso de llevar los servicios públicos de calidad, la edificación de una escuela preparatoria, aunado a las constantes audiencias que realizará por las comunidades. El exdiputado federal perredista aseveró que la zona conurbada debe dignificarse, al contar con drenaje, calles reparadas, una carretera pavimentada que conecte con la ciudad de Villahermosa de manera más ágil. En Elegido El Cedro, Landero López se comprometió con la ciudadanía que lo acompañó en la cacha de usos múltiples de la comunidad, a hacer un espacio para eventos propios, un parque, apoyo a la vivienda con materiales no gratis pero sí de bajo costo. Asimismo, las audiencias comunitarias serán de manera constante en todas las comunidades de Nacajuca, llevando jornadas médicas, eventos culturales, programas sociales y gestiones para apoyos de cualquier índole con dependencias estatales, gracias a que tendremos un gobierno incluyente con Arturo Núñez Jiménez. Gracias. 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 Gracias.